¿Qué onda crack? Bienvenido nuevamente, yo soy Alan y hoy te voy a enseñar a instalar la beta de desarrolladores de iOS 15 el sistema operativo que recién presentó Apple en su WWDC que está genial y cargado de novedades y con este procedimiento lo vas a poder instalar de forma súper sencilla y disfrutarlo desde hoy dos cosas antes de empezar y es que te aconsejo primeramente hacer un backup de tu iPhone esto es algo que es prácticamente obligatorio si vas a hacer cualquier cosa que ponga en riesgo tu información así que te aconsejo antes que nada, antes de hacer todo esto, hacerle un backup a tu iPhone y salvar todas las cosas que tengas ya sea a iCloud o directamente hacia tu ordenador y mi segundo consejo es que siempre que puedas actualiza todas las aplicaciones que tengas antes de hacer esta actualización ya que muchas de las aplicaciones si no están en su última versión, si te pueden presentar algunos errores y te pueden hacer algunos bugs y bueno, esto lo va a solucionar en la mayoría de los casos ya que esto es un software que está en beta como su nombre lo dice así que siempre es bueno tener la última versión de cada aplicación para asegurarte de que si están dando errores al menos no sea por culpa de la aplicación así que sin más, vamos directamente al iPhone que te enseño cómo se hace bien, solamente vamos a tener que acceder a Safari una vez en Safari lo que vamos a hacer es acceder a este sitio web que te voy a dejar acá abajo para que veas exactamente cuál es la dirección y como ves acá dentro vamos a ver varios sistemas operativos de los cuales ya están disponibles las betas en el caso de iOS, bueno, puedes tocar directamente y te lleva al apartado de iOS lo único que vamos a necesitar hacer sería tocar en instalar perfil acá, install profile, esto te va a descargar automáticamente el perfil como ves acá, le vamos a dar en permitir y al darle permitir automáticamente nos vamos a ir a configuración dentro de configuración vamos a ver cómo en el tope vamos a tener una notificación que nos dice perfil descargado tocamos en perfil descargado y como vemos acá sería el perfil de iOS 15 beta para desarrolladores como ves está verificado también acá lo que significa que es el perfil de Apple directamente ya lo único que necesitamos es darle en instalar para poder instalar la beta vamos a darle instalar, ponemos nuestro código y una vez puesto el código vamos a ver los términos de licencia, damos instalar, ok y aquí nos dice reinicio obligatorio, le vamos a dar reiniciar se va a reiniciar nuestro dispositivo, esperamos a que encienda por supuesto una vez encendido vamos a acceder a él y si nos vamos ya directamente a configuración y vamos al apartado de general actualización de software vamos a ver cómo si nos sale ya la beta para descargar e instalarla en este caso pesa 5 GB la primera así que asegúrate de tener espacio suficiente para instalarlo y seguir los consejos que ya te di al principio del video en el caso de que no te salga directamente el perfil descargado acá no importa lo puedes encontrar siempre en general y en el fondo vamos a ir a perfiles y dispositivos acá vamos a ver cómo tenemos el perfil acá y desde aquí también podemos instalarlo o eliminarlo si lo deseas bueno como viste es re sencillo pero antes de despedirme si quiero explicarte dos cosas que para mí son re importantes la primera sería que puedes ir a configuración por supuesto y borrar este perfil automáticamente vas a dejar de recibir las notificaciones de actualización pero si lo que deseas es regresar a tu sistema operativo anterior a la versión anterior de iOS que tenías la única forma de hacer esto sería con un ordenador restableciendo el iPhone o sea restaurando el iPhone y si quieres recuperar tu información lógicamente vas a poder usar un backup pero ten esto en cuenta y lo otro que debes tener en cuenta es que el backup que vas a hacer tiene que ser de iCloud porque si le haces un backup usando el ordenador y le haces el backup a iOS 15 no vas a poder utilizar ese mismo backup para iOS 14 ya que los backups tienen que estar en la misma versión del sistema operativo así que es muy importante esto a tener en cuenta y como un bonus extra decirte que esta sería la beta de desarrolladores pero la beta pública que es la que está disponible para todo el mundo tiene un proceso diferente de instalación para el cual estaré haciendo un video en cuanto salga así que suscríbete si quieres estar al tanto y quieres probarlo también en cuanto salga es un poquito más estable, suelen ser un poco más estables estas betas así que no te lo pierdas, suscríbete, déjame un like si te pareció útil y bueno nada, nos vemos en la próxima, que la pases muy bien, chao gracias gracias y y y y